Absolutamente, lo que busca un ensueñador es controlar los sueños y para controlar los sueños se comienzan con cosas sencillitas por eso un ensueñador huye de los sueños complicados y grandiosos particularmente de aquellos que llaman sueños lúcidos, que no tienen nada que ver con el ensueño el sueño es control del sueño el sueño lúcido puede ser una experiencia muy sensacional, tremenda, maravillosa pero no implica control del sueño para controlar uno empieza con cosas pequeñas por eso se ponen ejercicios muy pequeños como verse las manos verse las manos en el sueño es absolutamente igual que vérselas en la vigilia si te las puedes ver en la vigilia, cosa que no es tan fácil también te las puedes ver en el sueño, porque es simplemente el mismo intento realmente la distinción entre sueño y vigilia es cultural el cuerpo no entiende de eso el cuerpo entiende de sensaciones, integraciones e interpretaciones y esas las hacemos en el sueño, en la vigilia y donde quiera que estén la división entre sueños y vigilia es parte de la cultura el niño la aprende a medida que crece, no nace con el niño esa es la simple observación que deberían hacer los psicólogos para pasar de la etapa primitiva que se encuentra a una etapa un poco más avanzada el psicólogo que se cultiva podría eventualmente llegar a ser chamán y el chamán todavía tiene un largo camino para ser un chamán que valga la pena la clave del chamanismo, es decir, de la fase superior del ser humano es el sueño, es cultivar el sueño para los chamanes nuestra vigilia o nuestra vida cotidiana es un sueño la palabra sueño no la usan para referirse al aspecto nocturno de la vida sino la vida como un todo, en tanto esta no es deliberada en la medida en que nos dejamos sugestionar por otros seguimos órdenes ajenas, somos incapaces de tomar decisiones somos incapaces de controlar elementos mínimos como verse las manos dormidas en esa medida, nosotros estamos dormidos y estamos participando en el sueño colectivo en cambio despertar para un chamán es salirse de ese estado de cosas sea que tú estés en la cama o que estés caminando por la calle no tiene nada que ver con eso así que es otro uso de las palabras sueño y vigilia sí, yo creo que algo interesante cuando nos pasa en el sueño para identificar ese estado la atmósfera que está en torno a los sucesos extraños que llegan a suceder pero también, por ejemplo, yo creo que hay una conexión en mi caso, por ejemplo, a mí me daba miedo cuando tenía 3, 4 años recuerdo que me acostaba, me dormía y de repente sentía que me caía de la cama y sentía unas sensaciones entonces, a la vez me gustaba mucho esa chispa que estaba ahí manifiesta y una de esas, dije, pues no, no tengo que tener miedo ¿por qué me pasa eso? entonces, digamos, ahorita me estaba haciendo esa memoria por la sensación y me salí y dije, ah, pues qué bonito sueño me vi que estaba ahí dormido en mi cama y, o sea, cambió, cambió la percepción desde ese momento y empecé a dejar de tener miedo a esas pesadillas que el coco, que vivan perros y me querían comer cosas así de ese tipo empecé a decir, no, pues no pasa nada es un sueño, ¿no? y antes donde me iban y se me aventaban y me comían los perros pues no, ya los pateaba y ya me iba a jugar ya no me acuerdo qué hacía pero yo creo que es interesante enfrentarse a esta atmósfera para liberarse porque hay gente que igual tiene trastornos de sueño o esas mismas experiencias de su vida ahí llegan a vaciarse y terminan por causar desestabilidad en lo que es la experiencia de vida ahorita que comentas que lo que te pasaba de ti en el libro de Arce Negro comenta que Arce Negro empezó a tener visiones cuando tenía 5 o 6 años y sus papás estaban preocupados porque decían bueno, este está mal de la cabeza no, está loco siempre tiene, se desperta gritando está mal y siempre andan platicando cosas bien raras no, cosas que él ve que están bien raras entonces, esperando que llegara el chamán de la comunidad porque no era del pueblo de la comunidad aunque una zona, una vasta zona donde el chamán daba las vueltas que también la hacía de curandero llega y le dicen oye, pues fíjese que el niño tiene este patrón psicótico entonces le dicen no, no se preocupe pero este pues no me puedo quedar aquí me lo tengo que llevar y le dicen bueno, ok pues llévese se lo llevo al cabo de un año regresa con el niño y le dice ¿qué creen? lo que pasa es que este niño o sea hay gente que tiene esta visión por apertura natural hay quienes tienen que cultivar y nos lleva años como dice es una meditación una meditación no se adquiere mañana o en un mes la meditación lleva años pero dice hay gente que lo tiene abierto natural y piensa que está mal y que esas visiones hay que controlarlas y no va con el psiquiatra y entonces hay que darle medicamentos y aplacar esas visiones pero esta gente naturalmente lo ve llega con el niño y le dice ¿sabe qué? este niño me lo voy a llevar otra temporada porque cuando regrese va a ser el próximo chamán él es el que tiene esas capacidades y que bueno que ahorita que está pequeño hay que dejarlo que las acepte porque de otras maneras se las vamos a cerrar que legalmente lo que es que suerte tuvo el lance negro después de eso que la cultura asimilaba a eso la paradoja que está viviendo nuestra propia cultura derivada de la falta de información y de práctica es que esa experiencia que realmente es liberadora y que es una experiencia necesaria además se describe en la antropología como la enfermedad del pase es decir con la palabra enfermedad es como si fuera una enfermedad se califica no obstante de enfermedad de pase porque se ha observado que en culturas primitivas la persona que sufre eso se le permite acceder a un nuevo estado es como graduarse de algo o como hacer un examen de hecho más propiamente para entrar a otro estado pero el hecho de que lo califiquemos de enfermedad es autocalificativo está diciendo que nuestra cultura está enferma de temor enferma de miedo no se atreve a tener experiencias diferentes o demasiado diferentes de lo habitual porque no cabe el patrón que nos hemos hecho nosotros fíjense que esto ha estado ocurriendo en Occidente cuando hablamos de cultura occidental cristiana eso es un nombre antropológico para definir toda la cultura cristiana como un todo que realmente recibió mucha influencia del cristianismo pero también de la civilización helénica y también de la civilización europea en sí es decir es un producto de varias culturas y civilizaciones que se amalgamaron y han conformado una visión del mundo eso se amalgamó en la edad media y no es por gusto que la edad media como un todo fue una gigantesca enfermedad social si te pones a pensar el miedo llegó hasta el punto de que la gente se mataba de unos a otros literalmente eran verdaderas sangrías por cuestiones irrelevantes en la edad media se gestaron entonces las bases de lo que es la cultura occidental cristiana que hereda prácticamente todos los los temores de aquella época y también las creencias de aquella todavía la ciencia física hoy estamos hablando de los físicos los físicos cuanticos usan un lenguaje medieval para describir sus cosas no definen las palabras no les parece que sea necesario definir por ejemplo el concepto de perceptor eso ni siquiera pasa por lenguaje científico estamos hablando de protocencia ciencia si es que viene al caso la palabra y uno tiene que tener mucho cuidado con las sugestiones que reciben revistas periódicos libros aunque sean libros especializados y demás porque pueden ser puras estupideces disfrazadas con un lenguaje bonito o pueden ser eco de temores medievales ahora antes de la edad media y de hecho hasta hoy en otras culturas de la tierra se nota primero la fascinación del ser humano por el sueño que tiene fascinante el sueño que es lo interesante de cuando soñamos que somos más libres que somos bastante más libres y entonces el sueño empieza a parecerse al ideal de libertad y la idea que han tenido las antiguas culturas es caray y si yo consigo cometir un sueño en realidad por seguir usando una expresión occidental que pasaría a lo mejor consigo liberarme finalmente un sueño todo es posible por lo tanto la libertad final también es posible este eco de esa idea aparece en la biblia en la biblia a los profetas se les llamaba ensoñadores ese es el nombre técnico bíblico para hablar de un profeta los traducimos al español como profetas pero si lees en hebreo vas a ver que está diciendo ensoñadores hay un texto incluso bíblico de un profeta menor que dice en los últimos días vuestros hijos soñarán sueños y vuestras hijas verán misiones es decir se refiere al sueño como el punto de partida de algo navín se llama el profeta en hebreo y navín significa uno que cultiva su sueño y van a encontrar lo mismo en Asia por ejemplo entre los taoístas es muy importante el cultivo del sueño entre los budistas en el tíbet en el chamanismo del tíbet la base de toda práctica es el cultivo del sueño lo van a encontrar por ejemplo en el capítulo 1 del libro básico del yoga que se llama los yoga sutras del batáñale capítulo 1 está dedicado al cultivo del sueño lo sorprendente es que la mayor parte de la gente ni siquiera se da cuenta de que se trata de eso simplemente pasa por ese capítulo como si no dijera y sigue para los demás porque son un poquito más entendibles luego tenemos que hacer un parón y preguntarnos unas cuantas cosas y ese parón incluye remodelar redefinir un paradigma ¿a qué llamamos realidad? ¿a qué llamamos realidad? siguiendo la sugestión del cristianismo les voy a citar una palabra de San Pablo que a su vez es cita de un texto que ahora no está en la Biblia pero que es anterior dice levántate tú que duermes y sales de los muertos tú que duermes y sales de los muertos es decir en el lenguaje bíblico aquello que se llama muerte resurrección tiene que ver con estar dormido y despertar no tiene que ver con literalmente descomponerse y volverse a recomponer por arte mágico no tiene que ver con eso es estar dormido y despertar y lo que define si estás dormido o despierto es la palabra realidad que llamamos realidad entonces muy interesante fíjate nos hacen unas preguntas en el chat también de qué diferencia hay entre un ensueño y un déjà vu no sé también esa experiencia yo no entiendo bien qué es el concepto déjà vu déjà vu ya visto ya visto ya visto déjà vu es un efecto de la estructura física biológica de nuestro aparato perceptual nosotros somos redundantes si han fijado tenemos simetría bilateral tenemos dos hemisferios cerebrales etc los sentidos están duplicados y eso lo ha hecho la naturaleza o lo hizo al principio para darle más posibilidad de supervivencia al organismo puesto que el organismo estaba doble los primeros organismos no eran redundantes pero hubo uno que en lugar de dividirse por mitosis completamente se quedó pegado y empezó a tener doble de posibilidad de percepción y eso se ha desarrollado y eso se ha desarrollado y eso somos nosotros hoy luego la percepción procede con duplicado de datos y eso genera en nosotros varios efectos primero uno al que llamamos el nahual o el doble ves doble es lo más que una palabra háganme el favor no somos dos ni siquiera somos uno estamos tratando de ser uno bien y también efectos como el déjà vu que no es más que la retroalimentación cerebral sobre lo que ya se ha visto es muy interesante el fenómeno y es difícil de sostener si te ocurre puedes sostenerlo durante un rato por voluntad y eso es un gran trabajo el sostener el déjà vu cuesta lo mismo más o menos que la mirada periférica eso también podemos hacer ustedes saben lo que es la mirada periférica es decir estamos acostumbrados como animales depredadores y recolectores de carroña finalmente evolucionamos ese tipo de animales nosotros estamos adaptados a centrar nuestra mirada a eso que nos interesa medir distancia sobre todo porque es importante para cazar y para eso tienes que visquear un poquito y sobreponer los conos visuales y demás y entonces la mente el cerebro más bien está adaptado a reaccionar atentamente cuando colocas los ojos así pero si estás mirando a la periferia en ese caso el cono se abre un poquito el cerebro está adaptado a bajar lo mismo pasa si miras para abajo atiende si miras un poco arriba se te para el diálogo son cuestiones fisiológicas no cuestiones espirituales muy fisiológicas nosotros tenemos o debemos luchar contra esas propensiones fisiológicas para descubrir otros aspectos de la percepción por ejemplo si ahorita te concentras en eso que está delante de ti pero al mismo tiempo tratas de ver lo que está alrededor estás haciendo el mismo esfuerzo que hace falta para recordar un sueño nuestro cerebro está hecho de tal manera que recordamos muy bien lo que pasa en la vigilia pero es muy difícil recordar lo que pasa en los sueños y la pregunta es ¿por qué? y además ¿qué efecto genera eso en nosotros? porque estamos llenos de huecos la memoria la memoria está llena de huecos y por otro lado eso genera una proposición ¿cuál es el trabajo? pues el trabajo es cubrir esos huecos aplicándole atención al sueño y volvemos a la pregunta ¿en qué consiste la realidad? ¿en cómo definimos la realidad? porque realmente o todo es una fantasía o el propósito de nuestra vida es realizarnos es decir encontrar la realidad ¿es posible eso? ¿qué llamamos realidad? yo hice este consenso en el cual convivimos en donde hay normas, reglas en donde hay un mundo cuadrado y lo que es fuera de la realidad es el que rompe